Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo video y pues nada amigos, empecemos Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo mod, este se llama More Mobs Y vamos a ver de que trata, este mod agrega bastantes nuevos mobs al Minecraft Son 32 me parece, 34 y como pueden ver aquí están todos y también nos agrega lo que serían bastante armas Comida, como pueden ver aquí está, esto no lo vamos a ver como sale Y esto tampoco, solo vamos a ver aquí lo que hay, al parecer hay nuevos ores para poder hacer todo este tipo de cosas Y también como pueden ver hay espadas, lo que serían los minerales y otra silla de montar No se para que sea, a lo mejor hay un mod nuevo, un mob nuevo perdón Y yo no lo he probado a ver que mobs hay y pues bueno vamos a ver de que trata Y pues bueno vamos a salir, como pueden ver aquí yo ya tengo todos los mobs Y vamos a spawnear para ver que tal sale Y ya le he subido un poco el brillo, bueno vamos a spawnear este que al parecer este aparece en el Nether O en el Nether, no se, y pues bueno vamos a darle Como pueden ver es que es como un Enderman, creo que está en Pacífico Si ahí está Y vamos a spawnearlo Como pueden ver aquí está Parece un hombre pero es como un Enderman y pues no tiene bastante salud Tiene 20 de salud y pues bueno vamos a matarlo también Vamos a quitar esto y vamos a agarrar una de estas espadas Eh, tienen daño de 6, daño, pues esta es la más fuerte Y vamos a ver si es de fuego o no se Y no, al parecer no, no es de fuego pero pues Ahí está, lo matamos, nos da carne podrida, ¿no? Y vamos a ver este que es otro Enderman al parecer Es como un aldeano pero es Enderman Se llama NPC Y pues bueno vamos a matarlo a ver que nos da Y pues no nos da nada, a ver si podemos hacer Eh, ¿cómo se dice? Eh, transacciones, sí No, esto es un robo, eh Eh, 5 diamantes por una esmeralda No, pues no Vamos a joderlos Ahí está Y al parecer todos estos aparecen en el LED Y vamos a ver este que sería Una gallina amarilla Al parecer es un pato según Y nos, en vez de darnos huevos nos da plumas Vamos a joderlo Pues de hecho a correr es bastante rápido Vean y avienta plumas en vez de huevos Pero vamos a ver si le damos Y no es bastante rápido, eh Eh, ahí está Bueno, vamos a dejarlo ahí Y vamos a spawnear otro que sería un perro según Pero pues no parece perro, parece un puerco Como pueden ver ahí está su cara Y vamos a matarlo también Ahí está Al parecer yo digo que también es cosa de poder domesticar Y todo eso Como pueden ver ahí sigue el pollo dando vueltas Y aviente y aviente plumas Y vamos a ver si le damos aquí No Vamos a echarle aquí un poco de lava Para que caiga en la trampa Y deje de estar dando vueltas Vamos a aventarle un poquito de lava Ahí está Ahí está Y toma Jeje Trolleado Trolleado Y vamos a quitar la lava Bueno ya matamos al Que sería el pato este Y ya sacamos al perro Y vamos a sacar este Este es como un creeper también Está bastante feo su cara Como pueden ver es negro También ha de salir en el end Y pues bueno vamos a matarlo Al parecer yo digo que también ha de explotar Allá arriba hay algo Ha de ser el de los aldeanos que saqué Si son de esos Y vamos a ver lo que sería otro Que es como un creeper dice Pero este creeper está un poco Menos cabezón No sé si se ve diferente A la madre Le pegamos Se escuche el video Y nos da pólvora Vamos a ver lo que sería este Este es una abeja Pues ahí está nada más More Ahí tiene bastante sangre A pesar de que este es una abeja Y more Ya lo maté Y como pueden ver ahí estaba la abeja Y aquí esto que Es el creeper La abeja Y Un aldeano Bueno este creo que lo jale de ahí normal Y bueno vamos a matarlos Para ir por los otros Y vamos a dejar esto aquí Para no confundirnos Pueden ver lo que nos deja Lo que sería cada Cada mob que hemos matado Y vamos a dejar todo aquí Esto Y vamos a agarrar lo que serían los demás mobs Este 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 Y así Y vamos a seguir Esto que sería No sé ¿Qué es eso? Es como una tortuga Vamos a matarla Y como pueden ver Todos tienen 20 de sangre No sé por qué Deberían de tener menos Y este nos dio Este mineral Vamos a ver qué es Es hueso Según Y vamos a ver Lo que sería Otro Esto que es como Un stiff Minero Miner Yo digo que debe ser Como un minero Así porque en su cabeza Trae como Un faro Para minar Y vamos a joderlo Y no nos dan nada Y esto que sería Este que sería Otro Otro personaje Al parecer estos aparecen En el bosque Estaba viendo en el mod En la página Perdón De donde están los mobs Y vamos a ver Lo que sería Este Es el que ya matamos Vamos a joderlo Y vamos a ver Este Al parecer todos estos son Como tipo aldeanos No sé Vamos a ver si podemos Interactuar con ellos No al parecer no Y vamos a matarlos Y este nos da madera Al parecer Será un leñador Y vamos a ver Este Este es como Como un soldado Vamos a ver Si podemos hablar con él Pues no tampoco Vamos a joderlo Y Este que es un Cuarto Cuarto Ender Hice bastante feo Como que avienta fuego No sé Vamos a joderlo Seguro en el end Aparecen todos estos Estas cosas Ahorita vamos a ir al end Para ver que Si están todos esos seres Y vamos a quitar Esto 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 Y esto Que ya serían todos Y vamos a agarrar Los que faltan Como pueden ver Si Si hay bastantes Mobs nuevos Y si se ven bastante bien Yo pensé que iban a estar feos Las texturas Y todo eso Pero pues al parecer Están Bastante bien Como pueden ver Este se quema con el sol Y vamos a joderlo Nos da dinamita Es como un creeper Ahí está Y vamos a joderlo Y vamos a spawnear Otro Este que es como Igual un aldeano Según Vamos a ver si podemos Interactuar No Al parecer no Al parecer el que está Haciendo el desmadre Es este Era eso Que escuchaba todo el ruido Y vamos a matarlo Y pueden ver Ahí sigue la abejita Volando Bueno vamos a seguir Matándolos A ver que nos dan Y aquí un steve Como pueden ver Ya sale el steve Y vamos a joderlo También al pobre steve Bueno vamos a spawnear Este después del steve Y al parecer es como Un soldado También Vamos a joderlo La mejor han de ver Como ciudades También en el mapa No se Y vamos a ver Esto que es un pescado Como pueden ver Ahí está A ver Vamos a verle su cara Al parecer Ni ojos tiene Ahí está Y vamos a joderlo Y pues al parecer También nos da Peces Y vamos a echarlo Aquí en el agua A ver que tal Aquí en la En la En la madre esta No se como se llama Ahí está En la fuente Y pues ahí está No está nada mal Ya está pasable Y pues bueno Vámonos hacia Hacia donde está Todo el respawneo Y vamos a Seguir spawneando ¿No? Un mini ghast Como pueden ver Ahí está Al parecer Este aparece En el nether Pues ya se fue ¿No? Pero pues yo lo veo Casi igual que el ghast Solo que un poquitito Más chiquito Pero pues ahí está ¿No? Y vamos a spawnear Otro No, esa es una Una cabra Y vamos a sacar Otro ghast Y también gritan De feo Como cuando Les pegamos A los normales ¿No? Y pues aquí Unas cuantas cabras Esta textura No me gusta Está bastante fea Pero pues nos da Comida Lo que sería Y un poco de piel ¿No? Y pues no está Nada mal Bien Nos da bastante Comida Y vamos a quitar Ya lo que serían Estos mobs Y vamos a quitar Este 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 Y este Y pues aquí está Todo lo que nos han dado Nos dio un saco de tinta Lo que sería el pez Y pues bueno Vamos a ver Lo que faltaría Creo que también Al parecer Hay portales nuevos No sé Como les decía No lo he probado Lo descargué Y pues lo decidí Hacer una pequeña review Y pues aquí Hay un pequeño conejo Se ve bastante bien Este Pero pues no brinca Se ve todavía mejor El de Mucritus Y este parece Que se va arrastrando Parece una tortuga Y pues ahora Vamos a joderlo Y tienen bastante sangre Y pues este Nos da unas Cuantas chuletas No Y un pingüino Este pingüino Tiene un pico Bastante grande Como pueden ver Ahí está Y vamos a joderlo Y nos da nieve Como pues es de esperarse No Y vamos a ver Lo que sería este Un hombre de lava Y esta De aparecer solamente En el nether También Y nos da Unas manzanas doradas A ver Vamos a ver Que nos da Dark Manzana Manzana obscura Pero pues quien sabe Para que nos ha de servir Eso no Y vamos a ver Lo que sería Una serpiente De como se llama De lava Según Y pues bueno Vamos a darle Y Nos da estas ores Estas bolas Y no está nada mal Y pues bueno Vamos a ver Por lo que sigue Un león Este león Se ve bastante feo Ya había puesto Antes Un mod Que traía Tipo de leones Y todo esto Pero pues este Está todavía más feo Del que ya había visto Y pues bueno Vamos a joderlo Y nos da Huesos Como pues Ya saben Vamos a ver Este que es No sé que sea Esta madre Que es Es como un árbol Y también Y también a lo mejor Aparece en las noches A ver Vamos a hacer de noche Y bueno Vamos a cambiar A noche Tiene set Ahí está Ya es de noche Vamos a spawnearlo Este si me llamó La atención Y como pueden ver Ahí está Es como Un árbol gigante Ahí está Y pues bueno Vamos a darle Y nos da madera Al parecer Nos da Bloques de madera Y pues por allá Se escucha un jodido Creeper Haciendo su desmadre Quien sabe Por donde De andar Y vamos a ver Lo que sería Vamos a ponernos Esto Ahí está Y esto Que es como Una calabaza No sé Se ve bastante bien Pero pues no sé Por qué se está Muriendo solo A lo mejor No es de este bioma No sé Y pues se murió Y nos dio fuego ¿No? Vamos a spawnearlo Otra vez Ahí está Pero pues es de noche No sé por qué Se muere solo A lo mejor No ha de ser De este bioma ¿No? Y pues bueno Vamos a ver Ya los que faltan Ya faltan muy pocos Y ya para acabarnos Vamos a leer Para ver lo que Lo que sale ahí ¿No? Y vamos a Ya los últimos Que ya serían estos Y vamos a spawnearlos Y vamos a poner Este que sería Otro como Del nether Me parece Y vamos a joderlo Estos si se ven Bastante bien Aparecen bastantes Todavía Y esto ¿Qué apareció? No sé Ahí aparece algo Ah sí Aquí está No sé qué sea Ahí está Se quedó volando No sé si lo pueden ver Vamos a hacerle el zoom Ahí está No sé qué No sé qué sean Estas madres Ahí está Ya se fue volando Así se ve mejor Es como un avioncito No sé Quién sabe qué sea Y pues bueno Vamos a seguir Spawneando Esta madre Que es como Un slime Pero negro También ha de aparecer En el En el Yo digo Vamos a joderlo Y pues como Debería de ser Nos aparecen Muchos más Slimes Pequeños Y pues Vamos a Quitarlos De nuestro camino Ya se fueron allá Y vamos a Spawnear Lo que sería Esto Es como Una foca Creeper Ahí pueden ver Que eso Quién sabe Donde salga A lo mejor De salir en la arena Por su color No sé Y pues también Nos da piel Y lo que sería Comida ¿No? Y Este que es un Tigre Según Parece un Puerco Lo pueden ver Ahí está Y vamos a verlo Vean el Puerco Puerco Tigre Y muere Y vamos a joderlo A ver si nos da Comida O no sé Pues nos da Las chuletas Que serían Como si fuera Un puerco Y un slime De agua Según Está bastante Pequeño Vamos a joderlo Tienen bastante Sangre Y nos da Bolas azules No sé Para qué sirvan Estas Y vamos a probar Ya que sería El último Mob Que sería Una cebra Es una puta Vaca Nunca la había visto Como les había dicho Estos Estos Mobs Apenas Lo estoy probando Y pues bueno Vamos a ver Si lo podemos Poner No sé Lo que sería La silla De montar Y para subirnos ¿No? Vamos a ponerle Así Donde estaba Estaba aquí Aquí está Y vamos a ponérsela A ver Donde está La jodida cebra Vamos a spawnear otra Ahí está Y Súbete Súbete No pues no se sube La cebra No sé por qué No sé entonces Para qué sirva La silla de montar Pero pues ahí está Y no hace ningún ruido Y pues nos da piel Y comida Lo que harían Las vacas normales ¿No? Y vamos a matar A la abejita Y por eso Ay tiene 20 De salud Como les decía Y pues ahí está Ya se murió Y pues bueno Vamos rápido Hacia Lent Para ver lo que Lo que hay Como pueden ver Ahorita como es de noche Estos si se spawnean Aquí ahí están Todos los árboles Estos Y lo que serían Estas madres Quien sabe que sean Y pues bueno Vámonos rápido Hacia Lent Vámonos a la casita Rápido Rápido Ya vamos bastante tiempo No sé cuánto vamos grabando Y dónde lo tengo El portal Aquí está Vámonos por aquí Hay que esperar A que cargue Y Y ya cargó Un poco de lag Pero pues no importa Y vamos hacia el Ent Vamos a ver Qué tantas cosas Hay aquí Y Aquí Como traigo la poción Se ve así Y Dijen Bueno ya sí Vámonos rápido Y vamos a salir Para ver qué Mobs hay Allá abajo hay algo Y como un Zombie No sé Ah no Son los aldeanos Esos Y ahí está el creeper Que Que es como Como un enderman Ay Casi me muero Y vamos a ver Por aquí Y ahí está el creeper Al parecer ahora sí Con estos Mobs Eh Si va a ser bastante Difícil todavía Venir a lo que sería Lend Ya que si salen Todavía un bastantes Como pueden ver Vean Hay bastantes De estos mobs Y vamos para acá Ahí está Y pues no Hay bastantes A pesar de que Están todos los Enderman Pues están todos Lo que serían Los creepers Y todo eso Y pues bueno Ya para acabar Bien vamos hacia Hacia lo que sería El El nether Déjenme pongo esto Y ya perdí Lo que sería La entrada Vámonos para acá Vamos a buscarla Y vamos a buscar El portal Para que nos saque De aquí Aquí está Un poco de lag Y creo que si Aquí está Aquí está Y pues bueno Vámonos hacia el nether Para ver que Que hay Vamos a salir De aquí Y ya estamos En nuestra casa Vámonos rápido Hacia el nether Para ver los mobs Que hay también Ahí A ver cuáles Son los que aparecen Y aquí está El portal Un poco de lag Y vamos Vamos a esperar A que se descargue El terreno Para ver que tal Y como pueden ver Ya estamos aquí En el nether Y ahí pueden ver Que morí una vez En un video que hice Para hacerlo De romper el bedrock Y todo eso Y Pues al parecer Aquí no hay nada Ahí hay unos Withers O que son No son los pigman Y vamos Para acá Un poco de lag Ya que hay bastante De esta estructura Y pues no No veo Ni un mob Solo veo Los putos pigman Y No pues no No hay ni uno Al parecer Estos han de estar En las fortalezas No sé Y pues ya amigos Esto sería todo Ya saben No olviden comentar Suscribirse Dejar un like Si les gustó Lo que sería Este mod nuevo Que he encontrado Y pues ya amigos Adiós Adiós